A su nombre, hace unos días estuve dando una enseñanza a los sugieres de la iglesia, a los servidores y estuve hablando un poco sobre esto y me atrajo mucho la atención en la forma en que podemos ver en esta hermosa historia Ustedes conocen el nacimiento de Jesús, saben como el nació, pero a los ocho días de su nacimiento es como es costumbre en Israel que los niños varones se han presentado en el templo y que lleven un sacrificio de una torta y dos palominos, están aquí Cuando Jesús tenía los ocho años, los ocho días de nació, la palabra de Dios dice que María y José los llevaron al templo conforme a la costumbre y a la ley de Moisés y cuando estaban en el templo, en ese hermoso día, era un día especial porque iban a presentar a Dios en el templo de Dios, están aquí y la Biblia dice que ahí acontecieron dos cosas importantes, dos personajes aparecieron en ese escenario gente que tal vez no tenían que aparecer, pero aparecen en la Biblia uno es Simeón y otro es Ana y me atrae mucho la atención sobre la situación de Ana porque la Biblia dice que ella vivió un corto tiempo con su esposo y después su esposo murió y ella quedó viuda y la Biblia dice que desde ese entonces hasta ese día Ana tenía ochenta y cuatro años de edad era una anciana lo interesante es que la Biblia dice que no se apaltaba del templo ni de día ni de noche y dice y le servía al Señor de día y de noche con ayuno y oración se imagina la entrega que tenía Ana en el templo de día y de noche le servía al Señor y ella tuvo el privilegio aquel día cuando presentaron a Jesús de poderlo ver con sus ojos y abrazarlo imagínese la alegría de Ana dice que ella era una profetisa cuando ella ve con sus ojos al Dios de los cielos hecho carne seguro que le dio un beso y dice la Biblia que a todos le hablaba sobre la sobre el niño sobre la restauración de Jerusalén y me imagino a Ana como decía este es el que Isaías profetizó un hijo no he dado un hijo no he nacido este es el admirable este es el príncipe de paz este es la promesa de Dios hecha carne ahora el punto es como posible que Ana pudo experimentar cosas que otros no pudieron experimentar y a mi me atrae la atención cuando dice la Biblia y le servía a Dios de noche y de día es decir estaba disponible para Dios a cualquier hora si Dios la llamaba a las 3 de la mañana ahí estaba Ana si Dios la llamaba a las 8 de la mañana ahí estaba Ana si Dios la llamaba en la tarde ahí estaba Ana Dios podía contar con Ana a cualquier hora a su nombre y ese es el tipo de cristiano que Dios pide hoy alguien con el que él cuente en cualquier momento y en cualquier circunstancia lo que Dios está buscando hoy es una Ana que le silba a Dios de día y de noche a su nombre cuando Dios puede contar contigo a cualquier hora tú puedes contar con él a cualquier hora a su nombre tu vida debe de estar disponible para Dios en cualquier momento no hay vacaciones espirituales y cuando tú eres una persona como Ana que le sirve a Dios de día y de noche que está disponible tu vida para él y que no hay necesidad en el templo que no anheles suplirla cuando eres alguien que te interesa por Dios y por su casa entonces Dios te dará privilegios que a otro no se lo da comenzará a ver cosas que otro no ven gracias por su entusiasmo Ana abrazó lo que Moisés profetizó Ana abrazó lo que Elía no vio con toda y el fuego que tenía Elía él no pudo ver a Dios como lo vio Ana y yo quiero declarar que si hoy dispone tu vida 24 7 para Dios abrazará cosas que otros profetizaron mirará cosas que otros desearon ver prepárate porque aquí dame un toquecito el monitor varón aquí se levantará una Ana de Dios una Ana que verá cosas que otros no ven lo que los profetas profetizaron tu lo verás la verdad que hay algunos de ustedes que le quitan a uno el deseo de predicarle tienen un rostro como que yo lo mandé usted a coger prestado yo estoy tratando de decirle que su vida va a cambiar que será más que un cristiano será alguien disponible a Dios 24 7 Dios contará contigo y tú contará con Dios yo pregunto hay alguien listo para abrazar a Dios porque ese es el destino de Ana abrazar a Dios dile al que te queda al lado vas a ver a Dios vas a ver a Dios pero hay algo importante y es que dice y le serví al Señor de día y de noche sabe que a veces hay cristianos que se dan su vacación a fin de año aleluya eso no va a funcionar alguien inconstante no va a ver a Dios es alguien que diga Señor aquí estoy no soy perfecto pero estoy aquí no sé predicar muy bien pero aquí estoy si quieres puedes contar conmigo no tengo la experiencia pero yo estoy aquí yo no soy un gran profeta pero usa mi boca si tú quieres están disponibles mis ojos mi boca mi mano mi bolsillo mi vida es tuya es la actitud que hace que Dios se manifieste a su nombre a su nombre a su nombre Ana estaba en el lugar correcto a la hora correcta en el momento perfecto que la llevó ahí su disponibilidad en la casa de Dios estaba disponible para Dios 24 7 gracias 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 a su nombre como es que alguno de los que están mirándome solo alaban a Dios cuando vienen aquí eso está mal usted tiene que alabar a Dios en el baño cocinando fregando manejando trabajando aleluya la Biblia dice y en mi boca habrá una continua alabanza a su nombre cuando tú hablaba con Gigi Ávila cada dos minutos decía bendito sea su nombre no había un momento en que tú escuchar ese anciano callado siempre exaltaba y alababa a Dios a su nombre sea la gloria tú no puedes ser otro como si no como Ana que Dios esté contando contigo todo el tiempo en la casa aquí estoy papá en el trabajo aquí estoy papá Dios si decide hacer algo cuenta conmigo tú tienes que ser como Isaías eme aquí envíame a mí no soy perfecto pero estoy disponible el problema de hoy en día es que hay gente que hay que darle 78 confirmación para decidirse servirle al Señor Ana no necesitaba confirmación Ana estaba disponible a cualquier hora a la hora que Dios decidiera ahí estaba Ana y yo en este primer paso del mensaje lo primero que quiero establecer es que Dios levanta un espíritu de Ana aquí alguien que le va a decir a la casa aquí estoy 24 horas si me necesitan manejar el bus aquí estoy si me necesitan barrer la iglesia aquí estoy si me necesitan parquear los carros aquí estoy si me necesitan evangelizar aquí estoy yo soy la Ana de Cristo para mi refugio porque yo quiero ver lo que Ana vio yo quiero abrazar lo que Ana abrazó cuando tú le silbes al Señor él está comprometido contigo y con tu familia gracias por su entusiasmo no hay nada más glorioso en esta tierra que ser un siervo de Jehová que servile a Dios pastor pero es que yo no hablo mucho eso no tiene que ver solo dispón tu corazón porque el que hizo la lengua te va a usar el que hizo el oído te va a oír a su nombre a su nombre a dígame a que hombre perfecto llamó Dios búscalo en la Biblia llamó un gago tartamudo y digo yo no sé habla bien y él dijo no importa con eso poco que habla vas a abrir el mal rojo así que a partir de este aniversario Dios levanta una Ana aquí Dios levanta gente con el espíritu de Ana gente que dice el Señor aquí estoy si los grandes hombres no te quieren obedecer aquí están los pequeñitos también hay un pequeño aquí hoy hay alguien que crea Dios santo lo más interesante con Dios es que siempre casi siempre llama gente inexperta a hacer cosas de perfecciones pastor que está hablando si porque María nunca había tenido un hijo ni tenía experiencia cuidando muchachos sin embargo yo digo déselo a ella Dios tenía que haber esperado que María tuviera ocho muchachos como la mexicana para luego decirle ya adquirió experiencia cuidando sacándolo gasecito alimentándolo cuidándolo ahora si déselo no se lo dio de una vez a su nombre porque quien perfecciona es Dios Ana no era una gran profeta pero estaba en el templo Ana no era el sumo sacerdote pero estaba disponible mientras el sacerdote dormía Ana estaba en el templo señor dime para donde corro a quien le profetizo a quien le hablo eso es lo que Dios busca eso es lo que Dios quiere ustedes están esperando los grandes hombres de Dios para moverse en esta iglesia y Dios dice que grande hombre de Dios y yo soy el Dios de los grandes hombres yo te estoy esperando a ti para pegarle fuego a bala yo te estoy esperando a ti para profetizarle a alguien alabe la gloria de Dios alabela su nombre su nombre tendrá Dios una Ana aquí pastor pero yo lo que se brega con vaca ahí yo lo que se brega con chirroy yo levanto un plomero en Inglaterra y levanto más de 40 muertos a su nombre smith wilkinson y era plomero a su nombre a su nombre marco barriento era veterinario brega con vaca y con animales lo que hacía hoy en día un hombre de Dios a su nombre marco su le decían simeón porque se miaba alguien está aquí Dios siempre ha buscado gente tal vez imperfecta pero con un corazón disponible gente que diga señor yo no sé porque tú me coges porque yo no sirvo pero si tú me llamas yo voy yo no sé lo que voy a hablar pero si tú me hablas yo hablo Jeremia dijo señor soy un niño no te llames niño porque hablará todo lo que yo diga será profeta para todas las naciones Dios hoy está hablando que va a levantar una ana en esta casa alguien alguien que crea alguien que diga Dios aquí estoy de noche y de día para ser tu sielva aleluya cuantos bendicen a Dios la primera vez que yo fui a orar por un enfermo yo salí enfermo y el enfermo siguió enfermo a su nombre pero volvía y oraba nadie es perfecto en su principio la Biblia dice que todo final de un negocio es mejor que el principio porque en el principio se ve mucha cosa deformada pero al final se ve el cumplimiento se ve el cumplimiento de Dios cuanto bendicen a Dios a su nombre la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía Dios desciende en un desorden y dice sea la luz en el primer día Dios creó la luz en el segundo comenzó a crear cosas a su nombre si tú hubiese estado con Dios en el primer día de la creación tú le hubieses aconsejado Dios no pierda tu tiempo en este mundo tan caótico el agua está junta con la tierra aquí no hay estrella aquí no hay árboles vámonos para otro lugar porque tú iba a ver el caos del principio y Dios te hubiese dicho espérate el segundo día hay algunos de ustedes que en su principio lo único que ven en oscuridad y caos espera tu segundo día en tu segundo día habrá sol habrá luna habrá estrella habrá árboles habrá alguien aquí hoy Dios te dice prepárate para el segundo día en tu matrimonio porque lo que no está formado se va a formar lo que no existe va a existir que alguien diga lo creo así que lo primero que quiero creer en Dios y establecer es que a partir de este aniversario se levantan anas en esta iglesia gente que no han ido a escuela de profetas pero dicen aquí está mi lengua Jehová ay papá a su nombre si está disponible te vas a encontrar con Dios si está disponible Dios se va a encontrar contigo si está disponible la presencia de Dios te va a tocar como aquel pastor de Guatemala llamado Chema bajó de las montañas descalzo no sabía escribir a su nombre y cuando murió dejó más de 1500 iglesias fundadas bajó descalzo ojíbaro un indígano ojíbaro pero con el poder de Dios encima ese fue el que Dios usó para libertad al loco de la celda número 8 y al guerrillero que también anda por ahí ese Chema descalzo sin saber hablar pero decía Cristo bien y la gente que llena el piso porque no se trata de ti se trata de Dios en ti a esta Ana aquí en esta tarde yo no sé si tú eres rápido lento entendido o no si eres ligero o eres tardo eso a Dios no le importa solo dile aquí estoy cuenta conmigo dale la mano a alguien y dile eres el Ana de Dios dile prepárate porque vas a abrazar al Señor Ana por estar disponible todo el tiempo Dios le dio un privilegio que no se lo dio a Elías que no se lo dio a José ni siquiera a Jacob no se lo dio ni a Abraham Ana abrazó a Dios vio a Dios hecho carne Dios materializado delante de Ana lo que Isaías profetizó Ana lo vio cuando Dios te ve disponible para Él Dios te permitirá ver cosas que otros profetizaron pero que no vieron pero que tú lo verás viene una manifestación de Dios sobre esta casa que sólo los Ana la verán y lo abrazarán hay alguien listo para eso pastor tengo soy viejito Ana tenía 84 años yo creo que hay muy poco de 84 años aquí a su nombre hay muy poco con 84 años y al 84 años se le revela Dios a Ana ella lo ve lo abraza le da un beso y dice vieron mis ojos esto este es el redentor este es el salvador este es el que Isaías profetizó al 84 años ni la edad va a detener tu manifestación con Dios nada lo va a detener nada lo va a detener cuánto bendicen a Dios había un día en que Ana se enfermaba pero estaba en el templo habían días que le doría la cabeza pero no faltaba el templo óyeme que no te detenga ni la enfermedad que no te detenga ni la salud que no te detenga la derrota que no te detenga nada tu lugar es la casa de Dios tu lugar es su presencia si señor cuando tuve esto la primera vez que Jesús aparece en público estas dos personas son los primeros en verlo Ana que llevó Ana a ese lugar su disponibilidad hacia el señor 24 7 cuan disponible estas tus para Dios y te diré cuanta visitación tendrás de Dios tu no puedes ser solo un cristiano de venir el domingo y sentarte allí al salir de aquí te desconecta de la iglesia y te desconecta de todo tu no eres cristiano tu estas tratando de saber como serlo porque no eres todavía nunca te desconecta de Dios sale de la iglesia y te va aleluya que mensaje gloria a Dios padre creo esa palabra yo recibo esa palabra llega a tu casa y antes de comer da gracia a Dios te va a dormir y dice señor visita me en sueño va en la noche y llora y si te da insomnio en la madrugada lee la Biblia entonces porque ni el insomnio te va a turbar te levanta por la mañana y antes que el gallo cante tu estas alabando y exaltando a Dios va te monta en el carro y dice señor maneja tu cuídame de todo accidente y de todo tiburón de tique su nombre va manejando y aleluya gracias con una alabanza puesta si no con una radio llega a tu casa y pone la televisión cristiana y esta conectado 24 horas si esa no es tu vida hoy quiero orar por ti debe de estar conectado todo el tiempo porque tu le perteneces al cielo el cielo pagó por ti Jesucristo murió por ti ya tu no te perteneces a ti sino a el ya no vivo yo entonces prepárense porque viene una manifestación pero no para todos sino para la gente como Ana están dispuestos a ver eso están listos para ver la manifestación de Dios a su nombre y la Biblia dice para terminar que en ese mismo escenario aparece Simeón pero es interesante la historia de Simeón porque la Biblia dice que había un hombre en Jerusalén llamado Simeón al cual el Espíritu Santo le había prometido que no vería la muerte hasta que no viera la consolación y textualmente mire como dice un hombre justo y piadoso y el Espíritu Santo estaba sobre él lo que más me sorprende Pastor Gómez de esta historia es la expresión cuando dice el Espíritu Santo estaba sobre él si usted lee la escritura va a notar que el Espíritu Santo no vino sobre nadie solo sobre María a su nombre a su nombre la primera persona en el Nuevo Testamento que aparece con el Espíritu encima es Simeón gracias por su entusiasmo es como la segunda persona sobre la cual dice el Espíritu Santo estaba sobre él a mí me atrae señores la atención de que Simeón no era un sumo sacerdote ni siquiera hay rastro de su geneología ni la Biblia ni se preocupa por hablar de donde desciende Simeón no era un hombre importante del templo no era un profeta no era un sumo sacerdote no descendía de Elía ni de Zacaría que tú dijeras no descendía de una geneología santa Simeón ni siquiera tenía cargo en el templo Simeón no lo conocía nadie en la iglesia Simeón no era alguien importante que dirigía el servicio Simeón no tenía el cargo del sacerdote pero la Biblia dice que estaba sobre él el Espíritu Santo de Dios yo no sé si puedes entender este punto él no tenía cargo pero tenía el dador del cargo él no tenía nombre pero tenía el que tiene nombre sobre todo nombre a Dios en su vida y yo profetizo que en el nombre de Jesús lo que Simeón vio tú lo vas a ver el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti dijenme profundizarle algo aquí para que pueda entender un poquito lo que le quiero decir el hecho de que diga el Espíritu Santo estaba sobre él significa que era un pionero porque si usted lee la Biblia no hay un registro que antes de Simeón digan lo que dijeron de Simeón Juan fue después de Simeón habrá alguien aquí hoy habrá alguien aquí hoy el Espíritu Santo estaba sobre él y la Biblia dice que el Espíritu le había dado una palabra como tenía tanta amistad con el Espíritu Santo él estaba sobre él yo no sé si alguno entiende la importancia de tener a Dios encima cuando Dios está sobre ti tú no necesitas ser llamado profeta para profetizar porque el que reparte los dones como quiere está sobre ti y él te usa de acuerdo a su perfecta voluntad lo que en esta mañana yo quiero que pase es que te vaya con el Espíritu encima alma mía alaba la gloria de Dios a su nombre el Espíritu Santo va a venir sobre ti va a venir como Simeón mira cuando él viene cuando él viene sobre ti tú eres usado en cualquier don según la necesidad del pueblo sigo paro me dan unos minutos más no necesitas que te llamen profeta para profetizar no necesitas que te llamen milagrero para obrar milagros porque tú te mueves de acuerdo al momento de Dios en la ocasión avasaya cuánto bendicen a Dios yo no digo que soy un profeta pero cuando Dios quiere me usa como profeta a su nombre yo no digo que soy un hombre de milagros pero cuando Dios quiere me usa con los milagros porque yo me he preocupado más que tener un don tener el don sobre mí le estoy hablando a alguien aquí hoy la semana antipasada estaba como le contaba en República Dominicana y en un estadio mientras estoy predicando el Espíritu Santo me habla y me dice una mujer llamada fulana de tal se quiere suicidar llámala están aquí la llamo y la mujer era una inconversa no cristiana salió corriendo llorando y el demonio que tenía encima cayó al piso y se le manifestó al instante ve no me anunciaron como profeta pero él me usó como profeta cuánto bendicen a Dios cuánto bendicen a Dios tu mayor tu mayor visión en esta casa no es sólo servir a la casa es tener comunión con el Dios de esta casa cuánto bendicen a Dios cuánto bendicen a Dios mira perdona que me me extiendan el mensaje pero es necesario porque el que está sobre mí me está hablando de ti cuando lo que iba en camino a Emaú Jesucristo se le acercó se acuerdan hablaron con él y no lo reconocían cómo es posible que hablen con Dios y no lo reconozcan hasta que él le abrió los ojos la Biblia dice que ellos pertenecían a los discípulos ahí estaba el detalle la diferencia de María que cuando sale de la tumba lo ve de lejos y dice es él a María no hay que decirle que Jesús es el que está al frente ella lo reconoce de lejos sigo paro sigo paro sigo paro cuando María ve a Jesús con todo y la gloria y la luz que tenía digo yo lo conozco es él y se le tiró a los pies sin embargo los caminos de Emaú estaban cerca de él y no lo reconocían y María de lejos dijo yo lo conozco es él ¿por qué? pregúntame ¿por qué? porque los discípulos de Emaú pertenecían al equipo María pasaba tiempo a sus pies y el problema de hoy en día que obviamente no en esta casa es que hay gente que pertenecen a los sugiere pero no pasan tiempo a sus pies Dios no te llamó a pertenecer a un equipo nada más Dios te llamó a pasar tiempo con él ¿hay alguien aquí que puede entender eso? prepárate porque será más que un visitante de esta casa tu vida se va a profundizar en Dios un día después que Jesús resucita a Pedro se le mete la locura de irse a pescar después que ya Dios lo había llamado y están los discípulos con él y pasaron las noches sin pescar nada y en la orilla aparece una sirueta de alguien y dicen hijos míos han pecado algo no tiren la red a la derecha y Juan dice Pedro es el Señor ¿cómo es posible si estaba amaneciendo estaba oscuro ¿cómo Juan podía discernir al Señor desde lejos? el Señor está en la orilla y Él está en el medio del lago y le dice Pedro es Él Pedro se tiró corriendo nadando ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que Juan en medio de la oscuridad podía discernir al Señor es que el tipo se pasaba ahora con la cabeza en el pecho y cuando pasas ahora con su presencia apena el piso un lugar y tú dices está aquí lo siento está aquí lo percibo Dios te lleva a aguas profundas ya ya es tiempo ya es tiempo de dejar la leche y comer comida sólida vas a pelear tu propia victoria vas a pelear por tu propio matrimonio Dios te va a dar garras espirituales estaba sobre Él su nombre quiero terminar estaba sobre Él eso significaba mucho en otra campaña de esa misma semana en Santo Domingo yo estoy ministrando se convirtieron como 300 personas en ese momento y estoy ministrando lo que el Espíritu me da y cuando vaya a predicar me dice para el mensaje ahora no predique hay una joven aquí que tienes el brazo muy pequeño llámala que hoy es el día de hacerle su milagro y yo paro todo y llámala joven eso está en video luego usted lo va a ver no me dio tiempo para traerlo y le dije párate y es impresionante yo nunca había visto un milagro de esa magnitud así la mano corta pero la mano comenzó a correr por encima de mi mano los huesos extenderse y la gente dirá que fácil fue eso no es el que dio la orden y lo que el mando existió hay alguien aquí en esta hora así que prepárate cuando el Espíritu Santo venga sobre ti tú estarás cocinando y de pronto llamará a alguien para profetizarle cuando el Espíritu Santo venga sobre ti estará manejando y te va a desviar del freeway para orar por alguien que se quiere suicidar prepárate iglesia porque tú vas a entrar en la esfera de lo sobrenatural no importa que tú seas de Guatemala de donde sea del Salvador de México que sepa hablar o no sepa hablar cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti te convertirá en un Moisés en la tierra te transformará en un Elías y escuche esto la Biblia dice que el Espíritu Santo le había prometido algo a Simeón quiero hacer notar lo siguiente de Malaquía a Mateo según los institutos hay 400 años de silencio 400 años en que Dios no volvió a hablar la primera vez que se escucha al Espíritu hablar es con Simeón mire por donde vamos con Simeón no era un gran profeta pero rompió el silencio del cielo están aquí sigo o paro ataqueme sigo o paro usted me dirá pastor pero a Zacarías le habló el ángel a María le habló el ángel a Simeón le habló Dios igual a Zacarías le habló Dios a través del ángel pero a Simeón fue el Dios mismo no hubo ángel por en medio fue el mismo Espíritu Santo quien rompe el silencio de Malaquía a Mateo es Simeón quien hace que Dios vuelva a hablar en la tierra es Simeón yo no sé si usted está listo para eso usted romperá el silencio de Dios en esta ciudad y donde Dios no habla volverá a hablar y donde Dios no se mueve se volverá a mover Dios levanta un Simeón en esta casa ¿dónde están esa gente aquí hoy? ¡ah! gente que provocará a Dios la primera vez después de Malaquía que el Espíritu Santo habla es con Simeón y el Espíritu le había dicho a Simeón habló Dios a su nombre y le digo ¿sabe qué? Simeón tú no vas a morir hasta que no vea lo que yo dije que vas a ver días en que Simeón se enfermaba pero no se moría días en que Simeón se liba el sueño pero se mantenía vivo cuando tienes una promesa de Dios en tu vida a veces te dolerá la cabeza a veces te levantará sin ánimo a veces no va a querer continuar pero si algo nota es que todavía está vivo a su nombre y yo vengo a declarar que no hay enfermedad que te quite lo que Dios dijo que va a haber no hay crítica que te robe lo que Dios dijo que va a haber lo que está en ti es indetenible ¿pueden entender eso? ¿pueden entender eso? si el esposo ese que no quiere cambiar cara de caballo Dios te lo va a cambiar en cualquier momento pero nada va a detener el propósito de Dios contigo y con tus hijos alguien puede alabar a Dios alguien puede alabar a Dios esa es la palabra que traigo de parte del Espíritu Santo de Dios hay alguien a quien el Espíritu Santo le ha prometido algo hay alguien a quien el Espíritu Santo le ha dicho algo ni la muerte te podrá detener nada podrá quitar alabar alabia a Dios su nombre su nombre prepárense tú sabes lo que tenés 90 años y todo tu vecino tan enterrado menos tú y la gente se pregunta ¿y por qué ese viejo no se muere? es que hay algo que respira dentro de él hay algo que tiene vida llamada una promesa del Espíritu Santo y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse pastor ¿por qué predica así? porque le estoy hablando como pastor le estoy enseñando quiero que se mantengan creyendo lo que Dios le dijo quiero que se mantengan creyendo lo que Dios le dijo no hay nada que pueda impedir lo más ridículo que puede hacer un cristiano es ponerse en el medio de alguien a quien Dios le dio una palabra le va a pasar por encima pero lo de Dios en él se va a cumplir ¿alguien puede entender eso? ¿alguien puede entender eso? Simeón tenía extensión de vida mientras él no viera lo que Dios dijo no había muerte la muerte llegaba al barrio y tenía que sacarle la vuelta a la casa de Simeón porque el dador de la vida había dicho que no vería muerta hasta que no viera lo que él dijo que iba a ver yo quiero que sepa que tú vas a ver tus hijos como Dios dijo que lo vas a ver yo quiero que tú sepas que vas a ver tu matrimonio como tú soñaste que lo va a ver alma mía alaba la gloria de Dios alma mía alaba la gloria de Dios alaba la gloria de Dios que reina y vive por los siglos nada podrá impedir el propósito de Dios en tu vida nada nada pastor pastor porque predica así como que quiere pelear porque hay algún de ustedes que están tan dormidos que hay que darle un tablazo para que despiertan a su nombre sacudete porque no hay quien detenga la obra de Dios contigo no hay quien detenga el propósito de Dios en tu vida ni la muerte ni la vida nada su nombre cuánto bendicen a Dios cuánto bendicen a Dios cuánto bendicen a Dios y termino casi bueno ya también conocen la Biblia dice que el Espíritu le había prometido algo a Simeón y Simeón se aferró a esa palabra él vivía por esa palabra hubieron enfermedades hubiera quien no ha pasado problema difícil todos pero si tienes una palabra viva dentro de ti eso te mantendrá vivo habrá un día que te acostarás ya sin deseo de seguir creyendo lo que creíste por años te levantará por la mañana sin el ánimo y de pronto alguien te va a despertar que quiere quien eres la palabra que te dio Dios yo soy Dios cumplirá su propósito en ti y el Espíritu Santo miren no era sacerdote pero hablaba con el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo le habló así que la comunión con el Espíritu Santo no es solo para pastor es para todo el que quiera pastor yo no se lee bien la Biblia para conocer el Espíritu Santo solo hay que pasar tiempo con él y él te va a enseñar la Biblia también porque él la escribió cuánto bendecen a Dios pastor que vino a traer al Espíritu Santo vine a decirte que no necesita tener un cargo en la iglesia para hoy escuchar al Espíritu Santo él está buscando un Simeón que oiga donde está donde está él está buscando a alguien que lo escuche aleluya años pasaron años pero los años no le quitaron a Simeón la fe de ver lo que Dios dijo no deje que la tardanza de la promesa te quite la fe para verla me voy de este lado sigue creyendo aunque lleve años sin verlo porque en cualquier momento el Espíritu te va a mover a su nombre no yo voy a tener que poner el púlpito de este lado porque cuánto bendicen a Dios aquí a su nombre y la Biblia dice que el que le había prometido la promesa volvió a hablarle y digo Simeón cámbiate levántate que pasó Espíritu Santo lo que yo te dije está en el templo Simeón se cambió y el Espíritu corre porque hoy vas a ver lo que has esperado por año hoy vas a abrazar lo que yo dije que ibas abrazar hoy es el día dice el Espíritu Santo donde comienzan el cumplimiento de promesas de Dios hoy a partir de hoy a partir de esta semana hay alguien listo para ver con sus ojos lo que Dios dijo hay alguien listo santo mire escuche esto escúcheme esto pueden sentarse pastor porque predica suave porque yo soy pastor y tengo casi el 90% de mi miembro son centroamericanos el 80% mexicano son dominicanos predicando rápido no lo entienden yo he tenido que adaptarme a predicar calmado para que puedan aunque a veces se me acelera la unción pero bueno a su nombre porque predico esto una y otra vez aquí porque porque Dios va a cumplir cada J cada P cada H cada A cada palabra que dijo la van a ver a su nombre a su nombre escucha tú serás amiga y amigo del Espíritu Santo escúchame cuando desarrollas una comunión con él nunca el pastor te lleva a reunión nunca te ponen en disciplina nunca está depresivo vendrá momentáneo pero él te alegra el día a su nombre a su nombre escuchen algo aleluya cuánto bendicen a Dios cuánto bendicen a Dios la Biblia dice que Moisés por instrucción de Jehová tomó doce varas del pueblo y la puso en el lugar santo y Dios dijo la que amanezca diferente el dueño de esa fue el que yo llamé a la mañana siguiente la vara de Adón amaneció con renuevo con flores verde y con almendra cuatro manifestaciones en una noche a su nombre aún le echaran arena le echaran tierra le echaran abono le echaran agua era imposible que rebeldeciera en doce horas pero la presencia de Dios la hizo rebeldecer en minutos escúchame esa vara volvió a ser lo que una vez fue verde yo creo que tú volverás a ser lo que una vez fuiste en su presencia el tiempo de vara seca se termina me voy de este lado el tiempo de vara seca se termina viene el tiempo donde todo reverdece a tu alrededor alguien puede creer eso viene el tiempo donde echas flores echas renuevo escucha la Biblia dice que yo almendra tú serás fructífero en la presencia de Dios no estarás sin fruto cuando alguien puede comer de ti realmente tú eres tú estás como cristiano verdadero sabe como te da cuenta que alguien tiene la presencia de Dios cuando te puede alimentar de él cuando alguien no tiene presencia necesita alimentarse de otro siempre cuando alguien tiene presencia se alimenta y alimenta no usted no está aquí todavía cuando alguien no tiene presencia pide siempre oración para ir al baño oración para ir al oración para todo cuando tiene presencia eres tú la que ora por otro habrá alguien aquí que pueda alabar a Dios cuando tiene presencia tiene la bendición de Dios hay alguien que alabe a Dios sabe que significa estar bendecido la bendición de Dios cuando el maná cesa cuando termina la temporada de milagros financieros es porque comenzó la temporada de cosecha de bendición puede entenderme cuando tú tienes la bendición de Dios mira cuando todos pasamos por temporada donde necesitamos milagros financieros pero tú no puedes pasarte la vida de milagro financiero en milagro financiero viene un tiempo donde Dios te saca del desierto y te quita el maná y te tierra a la tierra y ahí tú cosechas tú siembra tú cosechas tú siembra tú cosechas estás aquí cuando llega esa temporada de la bendición en el tiempo de los milagros financieros tú siempre ahora señor toca a alguien para que me pague la renta y Dios aparece y toca a alguien eso es eso es bueno porque son temporadas de desierto pero tú no puedes quedarte ahí cuando tú entras a la tierra de la bendición tú eres que dice señor a quien le pago la renta ahí es donde Dios va a llevar esta casa habrá alguien que alabe la gloria de Dios a su nombre la Biblia dice que esa vara salió y cuando la mostraron hay otra cosa cuando dice que echó almendra el original dice que echó almendra madura lista para comer y cuando la presentó Moisés Jehová digo devuélvela al lugar donde la hizo rebeldecer y que se quede allí esa vara se quedó allí ese eres tú permanente en la presencia de Dios quiero orar por ti la Biblia dice escúcheme que Dios le dijo a Simeón muévete al templo viene el tiempo donde el Espíritu te mueve te comienza a dirigir y llegó al templo y cuando vio abrazó con su brazo el hombre que no era muy reconocido estaba abrazando lo que los reconocidos no abrazaban al Espíritu Santo lo llevó a ver a Jesús y digo Señor despide en paz a tu siervo porque han visto mis ojos lo que tú me dijiste niégatele a la muerte niégatele al diablo hasta que tus ojos no vean lo que Dios dijo que vas a ver pelea cuánto bendicen a Dios y la Biblia dice mis hermanos en conclusión que Simeón abrazó a Jesús y luego dijo despídeme ahora en paz desarrolló una comunión tan profunda con el Espíritu Santo que el Espíritu Santo le hizo abrazar la vida antes que llegara la muerte diga conmigo voy a abrazar la vida de Dios cuando abrazó a Jesús abrazó la vida porque él dijo yo soy la verdad cuánto están listos a abrazar la presencia de Dios vamos levante sus manos allí donde está diga yo abrazaré la presencia de Dios yo abrazaré la presencia de Dios mi casa mis hijos mi abuelo mi abuela mi familia abrazarán la presencia de Dios oh alguien diga amén levante esas manos a los cielos el pianita se nos fue ya para Santo Domingo el Espíritu Santo de Dios te trajo esta mañana para que te hablaran de él tu vida cristiana va a tener más profundidad ahora porque ahora te lleva la conciencia clara de que el Espíritu Santo no es para los grandes para todos que si Simeón sin un nombre tan grande pudo hablar con él tú también yo no sé quién eres de dónde viene pero el Espíritu Santo te conoce y él te trajo para transformar tu vida y llevarte a una nueva dimensión a partir de este día tus oídos se van a abrir tus ojos se van a abrir vas a escuchar la palabra de Dios vas a escuchar al Espíritu Santo de Dios él va a transformar todas las cosas todas las cosas mira escucha esto a mi iglesia fue un profeta de Dios de África Etiopía oh Dios mío yo nunca había visto un profeta así en una noche llamar mil personas por nombre no no yo no lo había visto así tres cuatro gente sí pero mil no no de Etiopía un pastor joven tiene como quince mil miembros diez mil miembros en su iglesia ese hombre está tan apegado al Espíritu Santo que para yo darle la ofrenda fue una batalla ni ofrenda quería coger y sabe como yo conocí a ese hombre el Espíritu Santo me dijo este año lo vas a poner como el año del derramamiento de mi presencia me vas a conocer más y me va a dar a conocer más esas fueron las palabras del Espíritu Santo le cuento esto estoy en en Washington predicando escúcheme que ese de pie que usted no se va a morir y cuando vengo de predicar que entro al lobby del hotel veo ese señor ese joven moreno allí y me dice el Espíritu Santo acércatele como el Etiopía Felipe y el tipo de Etiopía también acércatele y cuando me le acerco le digo quien es usted en mi inglés maticado y el me dice soy un profeta de Dios y me enseña los videos y yo le enseño videos y ese hombre me dio una palabra de parte de Dios y me dijo yo vine inclusivamente a un evento grande y me voy pero el Espíritu Santo me dice que tengo que ir a tu iglesia están aquí y el hombre dice que va para la iglesia yo iba para un país después de ahí me iba para otro país y coordino con el hombre de Dios y el hombre de Dios llega al aeropuerto lo manda a buscar con el pastor de los jóvenes y con un líder y cuando se sube en el carro le dice al líder quien es Alba Ochoa Alba Ochoa es una del coro ella te ama mucho como una madre tiene un hijo con el cabello parado se llama fulano de tal desde el carro no hay facebook por en medio el tipo de etiopía no conoce a nadie a su nombre a su nombre y le preguntaron a un muchacho que tu haces para desarrollar esa y me dice sabes que tu puedes orar y ayunar pero lo único que te hace útil en Dios es cuando aprende a quebrantarte a solas en su presencia cuando te quebranta como Simón y dice aquí estoy úsame a mi si tu quieres cuanto bendicen a Dios cuanto bendicen a Dios yo te digo que esta preciosa tarde no es común para alguno de ustedes es la tal de donde inicia una nueva de etapa de comunión con el Espíritu Santo de Dios el hablará contigo y tu los lo oirá el también a su nombre levanta tus manos a los cielos Espíritu Santo tú estás aquí y tú eres maravilloso levanta tus manos a los cielos aleluya aleluya ora allí ora allí que oración vas a hacer le vas a decir Señor aquí hay un Simón un Simeón y aquí hay una Ana permíteme estar en tu lugar en tu presencia permíteme estar disponible para ti dice el Espíritu Santo de Dios ora 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 Espíritu Santo de Dios ora ora allí ora allí ora ora oren porque la atmósfera está creciendo la presencia de Dios en la atmósfera oren la presencia de Dios está aumentando más 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 verá con tus ojos lo que Dios dijo ora 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 ahora que el nombre poderoso de Jesús todo demonio que haya escondido se va a comenzar a manifestar todo espíritu de la tiniebla y el nombre de Jesús va a desaparecer ahora ora no lo escucho suba la voz pídale a Dios que lo toque pídale a Dios dígale a Dios que le prometa dígale a Dios que le hable hay personas que van a caer donde caigan las personas o guiérame la traiga aquí al frente que hay una operación del Espíritu de Dios alaba a Dios el Espíritu Santo te dice lo siguiente escucha bien escucha bien has estado bajo un ataque días atrás fuerte Sataná ha tratado de filtrar en tus pensamientos para hacerte sentir como que no ha hecho nada has trabajado para mí dice el Señor y hay una opresión fuerte contra ti Dios sana tu espalda el Espíritu Santo sana tu todo todo dolor todo toda espalda es sanada y dice el Señor que viene una recompensa por los años que ha trabajado como Ana en mi casa gloria a Dios que reina por los siglos de los siglos gloria a Dios ha atacado el diablo a tu familia ha habido una guerra fuerte allí fuerte pero no temas sielva mía dice el Señor porque aquí que yo te daré la victoria y todos lo verán de rodilla delante de Jehová el Dios de los cielos así te dice el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo está aquí en esta hora hay una mujer que cuando despertó y despertó con un dolor horrible un dolor fuerte y el dolor se le calmó pero todavía siente levemente el bullón de ese dolor donde está esa mujer hay varias pero esa específicamente fue un ataque de la tiniebla anoche mientras ella dormía alguien puede el Espíritu Santo está aquí el Espíritu Santo de Dios está aquí está aquí el Espíritu Santo de Dios oye oye aleluya el Espíritu Santo te dice lo siguiente a los dos a los dos tómense de las manos han perdido muchas cosas perdieron muchas cosas se les fueron de las manos muchas cosas pero denle en gracia a Dios porque en medio en medio de esas pérdidas de cosas materiales pudieron conocerme y pudieron saber que yo era Dios sobre todas las cosas es aquí que devuelvo muchas cosas y sobre y ahora no solo tendrán aquello que perdieron sino que tendrán también el conocimiento de mi presencia y sabrán y saben que yo soy el Dios todopoderoso lo oirán mucho y temerán y sus familiares no entenderán pero ustedes le dirán solo la mano de Dios nos hizo recuperar las cosas dice el Señor alabanza alabanza al Espíritu de Dios gracias Señor toca lo Espíritu Santo toca los toca los Espíritu Santo más 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 usted la mujer yo soy la mujer que tenía dolor aquí amaneció con ese problema no el miércoles el miércoles y amaneció anoche con el problema todavía sigue el problema levante su mano gracias Señor venga Señora gracias Espíritu Santo cuánto bendicen a Dios hay alguien a quien Dios lo va a usar poderosamente aquí hablo de un hombre que le ha estado pidiendo a Dios úsame donde quiera que esté aquí o en la televisión donde me esté escuchando Jonathan Jonathan el Señor tiene un propósito contigo grande John Jonathan propósito grande grande gracias Espíritu de Dios señora cuando yo me fui para allá vino un ángel y la tocó allí ya toques ahora y busques el dolor ya no tengo nada gracias porque eres una cosa hermosa para mí es lo más bello que tengo yo él no me deja siempre está conmigo siempre Señor gracias ya no hay dolor Señor no hay dolor se le fue se me fue el Señor te tocó aleluya tómense de las manos aquí el Espíritu Santo va a sanar las enfermedades ahora y va a estilpar tumores fibroma cáncer lo va a hacer ahora el Espíritu Santo tómense de las manos de la persona ataque influencia demoníaca van a salir de los cuerpos en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús toda oposición toda opresión toda malicia de las tinieblas toda enfermedad en los cuerpos van a salir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret aleluya ve un hombre que está siendo sanado del estómago estás vomitando todo el tiempo casi todo el tiempo muchas veces el Señor te sana del estómago ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús o quiere ten pendiente el poder de Dios va a caer sobre este pueblo ahora vamos tienen sus ojos tómense de las manos y prepárense a recibir Padre gracias porque tú eres que hace maravillas tú eres que hace milagro lo que ojo no vio lo que oído no oyó tú lo tienes preparado para este pueblo que está aquí en el nombre poderoso de Jesús expulso todo demonio de enfermedad expulso en el nombre de Jesús toda la enfermedad de los cuerpos ahora ore ore en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret personas bajo opresión personas bajo ataque diabólico todo trabajo de chicería todo trabajo de brujería espíritus del diablo salen ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret todo el que está bajo opresión se libera ahora se rompen las cadenas 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 ahora ahora demonios suelta 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 esa mujer suelta ese joven ahora 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 en el nombre poderoso de Jesús Satanás suelta Libre, 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 libre Reprendo todo espíritu de homosexualidad Reprendo todo espíritu de fornicación Reprendo todo espíritu del diablo Ahora, 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 ahora Sal, sal, suéltalo, suéltalo Suéltalo a la gente, suéltalo a las almas Suéltalo a los cuerpos, suéltalo, suéltalo a las almas Suéltalo a la gente, suéltalo a las almas Suéltala, 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 suéltala Los que están cayendo allá, tráiganlo por acá, por favor Se está manifestando todo espíritu de la cibiebla Suéltala Enfermedades Demonios Fuera 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 Libre, libre, libre Libre por la sangre Libre por el poder de Dios Libre, 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 libre Libre para avanzar Libre para hablar en lenguas Amasai, 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 Amasai Ahí está el poder de Dios sobre tu vida Ahí está el poder de Dios sobre tu vida Ahí está el poder de Dios Más, 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 más Más, más, más Recibe, recibe Más, 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 más Ahí está, ahí está Recibe 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 Recabe Libre, libre, libre Libre Gloria Gloria a Dios Ahí está el fuego de Dios Ahí está el fuego Tómalo, 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 tómalo ¡Jóvenes! ¡Reciban fuego! ¡Aleluya! ¡Reciban el fuego! ¡Reciben! 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 ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Reciben! 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 Di conmigo, soy libre De toda enfermedad De toda influencia De toda malicia De todo demonio Soy libre En el nombre de Jesús Soy libre Soy libre Soy libre Mata tus manos Déjame orar El Señor Conforta tu alma Ve un consuelo De parte de Dios Se pierden Se pierden familiares Tuviste una pérdida Tiempo atrás Pero hoy Hay un consuelo De Dios Para tu vida No entiende El por qué No tiene Por lo cual Trabaja Pero dice Dios Paz Porque a su tiempo Vas a ver Con tus ojos Mi promesa En tu casa Y en tu vida El Espíritu Santo Está aquí Si Jonathan Está aquí Jonathan Venga para llorar Por usted El Espíritu Santo De Dios Hace algo glorioso En tu casa Hoy Dice el Señor Las rodillas Que no se han doblado Se van a doblar Ante el Todopoderoso Dice el Espíritu Santo Levanta tus manos Al cielo Donde tú estés allí Levanta tus manos Al cielo Oh gloria A Dios Gloria A Dios Tú eres Jonathan Ven ponte aquí Voy a orar por ti Señor te escogió Para algo grande Voy a orar ahora Venga acá joven Usted Dice usted Tengo que ir a señalar Usted Gracias Espíritu Santo De Dios Espíritu de Dios Naramasoma Deinamanso Yamanso Levanta tus manos Hace unos días atrás Pasaste un tiempo Como desconcertada Confundida Como que no sabía Que dirección tomar Que voy a hacer Con mi vida Que va a pasar Es como que vino Una preocupación Porque va Que será de ti En el futuro ¿Me entiendes? Y en ese tiempo Tu mente Fue muy atacada Y estaba así ¿Qué voy a hacer? El Señor dice Que no te preocupe Que contigo Que contigo será Diferente a toda Tu familia Que no serás igual Porque en ti Hay una gracia Que el puso El Porque así le place Tu serás Abridora de puerta Para tu familia Tu tienes llaves Que se van a manifestar Pronto No te preocupe Porque yo fui Que te hice nacer En el vientre De tu madre Tu no ibas a nacer Tu venías Con ciertas Complicaciones Desde el vientre De tu madre Y yo tuve Misericordia Porque escuché La voz De tu mamá Cuando clamó Y yo tuve Misericordia Y yo te formé Te sané En el ante Que naciera Yo te sané La mamá de ella ¿Quién es? Venga Es el Espíritu Santo De Dios Que tú serás Llave para tu casa Llave para tu familia ¿Es así? De la complicación ¿Ah? Sí, ella iba a morir Venir enredada En el cordón umbilical Moraste a Dios Señor Tráimela Dios la desató La sanó Y la trajo viva Así que si yo te pude Te pude cuidar Cuando tú no pudiste Clamar a mí Ahora más que puedes Clamar Toca al Espíritu Santo Y esta revelación Del pasado Del Espíritu Santo Te da un significado Grande De que Él tiene Control de tus hijas Y que ninguna Ninguno Se irán de las manos De Dios Que tú y tu casa Son míos Dice el Señor Levante la mano Hermano Jonathan Levante la mano Hacia arriba Padre en el nombre De Jesucristo De Nazaret Escuchen bien ¿De dónde tú eres Muchachos? ¿De dónde eres? ¿Tu familia De dónde es? También Levanta tu mano Al cielo Dios Tiene Algo Grande Con este Joven A su nombre A su nombre Yo obedezco Al Espíritu Santo Que es mi Señor Y mi dueño Ahora mismo Unjo Padre La vida De este joven Y declaro Espíritu Santo Que a partir de hoy Él te va a conocer Él te va a conocer Alguien alabe La gloria De Dios Tú también Lo vas a conocer El Espíritu Santo Dice que tú también Lo vas a conocer Levanta tus manos Al cielo Vas a conocer Mi presencia Dice el Señor El Señor El Señor Te va a usar Tiene una pasión Por los jóvenes Y el Señor Te va a usar Con ellos Aleluya Veo jóvenes Que tú los sacas De la canga Los sacas De las cosas Malas Y lo trae Al Evangelio Es así El Espíritu Santo Dice que te va A dar fuerza Y te va A dar poder Y te va A dar unción Y te va A dar palabra De convencimiento Gloria a Dios Y tú vas a reprender El demonio De ellos Y lo vas a echar Fuera Alma mía Alaba la gloria De Dios El Señor Te va a usar Alguien Alguien tiene que entender Que Dios Está bajo el control Dios está controlando Este escenario En esta hora Levanta tus manos Al cielo Levanta tus manos Al cielo Adora a Dios Se va a reventar Porque el poder De Dios Está cayendo Gracias Señor Dios Toca tu vida Hoy Dice el Señor Gloria a Dios Levanten sus manos El Espíritu Santo El Espíritu Santo Está sobre esta casa Yo veo una nube En esta área De ustedes Aquí Tómense de la mano Tómense de la mano Yo veo una nube En la nube En la nube del Espíritu Santo Sobre estos jóvenes Que están aquí En la nube En la nube del Espíritu Santo Ahora Está comenzando A moverse Sobre este Tómense de la nube del Espíritu Santo Tómalo Tómelo 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 Tócalo, 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 tócalo Mira, mira, está pasando algo sobre este lugar hoy Mire, en este lado hay una persona Que está siendo atormentada por un espíritu Mire, óigame bien Mujer, el poder de Dios está aquí hoy Pastor, ¿cómo así sí? Te da miedo De pronto se te mete un miedo y un frío que no sabe por qué Mira y ve como que algo se mueve rápido y no lo alcanza a ver Comienzas a tener celaje Y sientes como una presión en el aire Es un ataque diabólico que viene contra ti De este lado, sí, usted, venga, acérquese Pero hoy, hoy, el que vino sobre Simeón Vendrá con poder sobre ti Y el espíritu del Dios vivo, no hay diablos que lo aguante Alguien alabe la gloria de Dios Eso ha llegado a influenciar tu vida muy fuerte Que pensamientos no buenos han venido en contra de tu propia vida Aún de un deseo de no estar viva Escucha bien Todo ataque del diablo contra ti No prosperará a partir de ahora A su nombre Alaben a Dios La presencia de Dios está aquí Esa, esa que está gritando allá Esa, tráiganmela ahora mismo La presencia de Dios está aquí moviéndose Se está aquí moviéndose Santo, santo Esto viene desde tu familia Tu familia de hace años Eso generacional Pero se rompe En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Hay una unción de milagros que cae sobre ti Yo vi así, pum, que cae una bola de fuego Hay una unción de milagros que cae sobre ti De milagros, de sanidades Fácilmente va a orar por la gente Y se van a sanar delante de tus ojos Porque es un don, una gracia que Dios te da hoy Aleluya Alaben la gloria de Dios que está aquí Sigo paro, sigo paro, sigo paro Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Alaba la gloria de Dios Levanta tu mano mujer El Espíritu de Dios También viene sobre ti en esta preciosa tarde Te quita todo de consuelo Toda opresión Todo vacío interno Dice Dios Yo soy tu paz Yo soy tu paz Yo soy tu paz Yo soy tu paz Alguien, alguien tiene que bendecir la mano de Dios hoy Alaba la gloria de Dios Yo soy tu padre Dice el Espíritu Santo Levanta tus manos El Espíritu Santo nos ama tanto Que Él está pendiente a nuestras todas necesidades Y nuestras oraciones El Señor es más maravilloso de lo que nosotros pensamos Levanta tu mano ¿Tú le dijiste a Dios? ¿Ah? Sí ¿Se lo dijiste ahorita? Sí Ah, pues el tío yo Ya ve que Dios te oye Que no es como el diablo te estaba diciendo en la mente Que Dios no te oía Usted no sabe lo importante que para este joven Lo que Dios acaba de hacer Tal vez usted no lo ve Pero es importantísimo lo que Dios le está haciendo a este joven Porque a causa de esa mentira que el diablo le estaba diciendo Él estaba ya a punto de dejarlo todo Porque pensaba que realmente Dios no lo oía Y Dios lo acaba de escuchar Y Dios se lo acaba de demostrar Para que ahora Él profundice su vida Y desarrolle su ministerio Si alguien tiene boca Dígale Aleluya Levante sus manos a los cielos Padre tócalo Más 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 Toca al Espíritu Santo de Dios En un todo un duro Te adoraba Jesús Tómalo Espíritu Santo Cámbiale la garganta Cámbiale la voz Tócalo Gracias.